Ya que no sé qué decirte, así que ¿por qué me vayas? Salvo que quieras ir juntos a mirar sin decir nada A mirar sin decir nada Salvo a buscar otros mundos a salar de la vida Para estar siempre volviendo llevo contigo mi casa Debo conmigo mi casa Debo seguir el camino hasta sentir el camino Yo soy sincero, sincero, el camino Yo soy sincero, 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 sincero Yo soy sincero, 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 sincero Yo soy sincero, 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 sincero Ya me estoy yendo y me acuerdí Ven, no olvidarte de nada Ven, no olvidarte de nada Ya me estoy yendo y me acuerdí Ven, no olvidarte de nada Ven, no olvidarte de nada Ya me estoy yendo y me acuerdí Ven, no olvidarte de nada Ven, no olvidarte de nada Ven, no olvidarte de nada Gracias.